El gobierno de Estados Unidos intenta ampliar a más países de Latinoamérica el programa Movilidad Segura, el cual ofrece vías legales a los migrantes y refugiados que buscan cumplir el sueño americano. Así lo informó Katie Tavine, asesora principal para migración en la Casa Blanca, quien sugiere que el señalado programa puede ser un modelo para las demás naciones. Esperamos que otros países den un paso adelante y también accedan a albergar estas oficinas de movilidad segura o que acepten casos de ellas. Necesitamos realmente que todos los países jueguen un papel en esto. El programa actualmente opera en Colombia, Costa Rica y Guatemala como un piloto de seis meses que podrían hacerse indefinidos. Actualmente el Ejecutivo está evaluando su funcionamiento junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Lo estamos probando, viendo cómo funciona, estamos solucionando problemas. También estamos trabajando en asociación no solo con gobiernos sino también con actores humanitarios. Por eso queremos ver cómo funciona el piloto. Y ojalá sea un éxito y luego definitivamente queremos expandirlo. Tobin sofralla que la prioridad de Biden es expandir las vías para que los migrantes y refugiados lleguen legalmente a Estados Unidos sin necesidad de emprender peligrosos viajes.